En la tele le vuelan eternamente amándonos en avances, Titi busca explicarle a Ignacio sobre lo que le ha ocultado a él cuando se supone que no iba a continuar con su estado, pero vemos que ya ha pasado tiempo después y ya no puede ocultar nada, con lo que yo creo que él va a ponerse de mal genio de todas formas porque así es Ignacio. Más adelante Gabriel ha esperado toda una vida para que Martina y él estén juntos y le propone matrimonio, que debería ser un momento muy bonito cuando Martina recibe alegre esa propuesta, pero las cosas no van bien cuando Martina no sabe que se encuentra en ciertos lugares y pierde la noción de muchas cosas, por ejemplo cuando llega el nacimiento de Bruno y Rogelio y los demás se preparan para el recibimiento del hijo de Imelda y Fernando. Finalmente la tía Olimpia se encuentra en una llamada en la que revela que hay alguien que es una persona adoptada dentro de esa familia, pero Paula lo escucha todo y no sabemos a quién se refiere, lo que me lleva a la pregunta de si se trataría de Cecilia conociendo que ella es adoptada, pero también puede ser la hija de Olimpia Paula. Y pues viene uno de los grandes misterios, como también viene la otra pregunta de en dónde tendremos la escena de pelea entre Martina y sus hijos que no hemos visto pero que sí está en la versión original y parece que aún no ocurrirá y en el estado de Martina no la veremos. Entonces, ¿quién podrá ser la hija adoptada? Pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.